Ha pasado mucho tiempo, pero hice una promesa de volver y aquí estoy, Cumbia Nova Y este es un éxito más, de Ramón y José Alonso, sonido Club Demon Y para que la baile, Araceli Coyote, I am Brooklyn, New York No se me olvida aquel día, cuando te dije adiós, con llanto entre los ojos Yo me fui, para sobresalir, y regresar por ti El tiempo ha pasado, estoy de vuelta amor, te regresé buscando Y ya no estás, aunque te fuiste amor Yo aquí estoy, y esto es para que lo escuche Nancy Chacón, I am White Flames, New York Y una más, de los hermanos Rojas, Joaquín y Víctor, sonido Vocali La carta dice espérame, y ya no estás amor A donde te has ido, por favor Vuelve aquí mi amor, que yo te esperaré Regresa por favor, que aquí estoy esperando Yo por fin, yo por fin, lo que te prometí Aquí estoy, aquí estoy Y esto es para que la gocen Las hermanas Cora, la flaquita Itzel, Michelle, la chinita La carta dice espérame, y ya no estás amor A donde te has ido, por favor Vuelve aquí mi amor, que yo te esperaré Regresa por favor, que aquí estoy esperando Yo por fin, yo por fin, lo que te prometí Aquí estoy Y eso es para el famosísimo Junior Y su pequeño Axel Jair, ahí en New York Yo por fin, yo por fin, yo por fin, lo que te prometí